Yo quiero acceder a la paz Si quieres algo, daré lo más sentido de mí Si no respetas la voz, me encontrarás la razón Atado de manos quedó donde la barroquillo hay al sol Ya nadie quiere entender que el cambio enseñe a hacer Me he equivocado a pedir más a tu amor Si me apoyaba a tu mar cantando sin carizará A veces pienso que Dios me va Y nos da una vida para vivir, para vivir con amor Brillando por dentro hasta el fin ¡Oh, oh! En esta ciudad, de guagua, por esa duda No puede estar nada y en tanto mismo el día empezar Tras el ocaso del sol, el regreso al hogar Tres manos de cambio, el jornal y el alma regla Y no estás equivocado, aprendí a ser un malo y Si me acuñaba tu malganta, no se me avisara Si me acuñaba tu malganta, no se me avisara Si me acuñaba tu malganta, no se me avisara